¿Qué tal compas? Pues ya ni a quien creerle, ¿verdad? Estoy... miren, les voy a decir como surge este video, lo que les voy a contar Tenía yo aquí, de hecho, preparada la nota que les iba a leer Sí se me hizo un poco rara por las palabras que he estado utilizando Porque yo, hasta donde recuerdo, no había escuchado hablar jamás al doctor Mireles de esta manera Sin embargo, pues venía de Proceso Ahora, Proceso también ha dicho mentiras No es una revista y no es un medio infalible Y ahorita me lo acaban de desmentir Les voy a leer la nota de lo que publicó Proceso El título que le pusieron, desde el título me llamó la atención El título es, Si el gobierno quiere guerra, guerra tendrá Total, yo la tenía preparada y ahorita un compa de los que están siguiendo estos videos Me manda un mensaje y me dice ¿Ya viste el video que está en Crillonautas? Donde dice de lo que está declarando Mireles y yo no Me meto a verlo, es un video cortito Entonces los invito a que ustedes también lo vean Dura menos de cuatro minutos para que sepan Porque ahí está la voz del doctor Mireles en una entrevista que le hace el equipo de Crillonautas Para saber si era verdad lo que está publicado en Proceso el día de hoy Y dice lo siguiente José Manuel Mireles Valverde, integrante del Consejo de Autodefensas de Michoacán Acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de traicionarlos y de censurar a medios serios que dicen La verdad sobre el movimiento social que lleva ya más de un año En entrevista en Tepalcatepec el líder comunitario aseveró que hay molestia en el Consejo Por la detención de Hipólito Mora Chávez Fundador del movimiento contra el crimen organizado A quien detuvieron tras un encuentro con el comisionado por la seguridad de Michoacán Alfredo Castillo En el que supuestamente tratarían de arreglar un pleito entre Mora y Simón el americano Según Mireles, dicha acción resultó una trampa porque entregaron a Mora A la Procuraduría General de Justicia por su probable responsabilidad en el homicidio de Rafael Sánchez y José Luis Torres El Consejo de Autodefensas de Michoacán se reunió este fin de semana en La Ganadera Donde las autodefensas expresaron su molestia contra el gobierno federal Y Mireles Valverde acusó la traición del gobierno de Peña Nieto a través de un comunicado De aquí viene lo que supuestamente dijo el doctor Mireles Si el gobierno quiere guerra, guerra tendrá Nos traicionó Se sentaba en nuestras mesas diciendo que éramos aliados El comisionado Alfredo Castillo se sentó con Hipólito tres días antes como amigos Mora Chávez le exigió los acuerdos y cómo reaccionó el maldito gobierno Encarceló a Hipólito y quieren encarcelar a los demás líderes Está deteriorando nuestra imagen de autodefensas con notas falsas pagadas a medios de información nacionales Diciendo que somos criminales y eso es mentira Con Michoacán nadie se mete ni el maldito gobierno Sostuvo Prueba de la censura impuesta por el gobierno dijo Mireles Es que el programa de Carmen Aristegui Donde frecuentemente entrevistaban a los líderes del Consejo de Autodefensas de Michoacán Ya fue bloqueado en Michoacán Cuando estuve enfermo en México me tenían estrictamente prohibido hablar con Paco Castellanos Y cualquier reportero de Proceso El Cisen me confiscó los teléfonos muy molestos Que porque Proceso siempre publicaba todo sobre los autodefensas Y que es enemigo número uno del gobierno de Peña Nieto Según esto Es lo que había dicho Mireles Y aquí quiero hacer un paréntesis Esto yo lo sé de una fuente muy buena que no es verdad El doctor Mireles jamás dejó de tener sus teléfonos Estrictamente prohibido que hables con esos cabrones Que supuestamente esto le dijo el Cisen Y me quitaron los celulares Por eso nunca les contesté cuando me hablaban para darles algunas entrevistas Como era costumbre, reveló Mireles Además sostuvo que el gobierno Con ayuda de la prensa nacional vendida Ha empezado a desprestigiar a las autodefensas con golpes bajos Con supuestos historiales delictivos de los líderes Donde no presentan pruebas Solo presentan dicho subrayor De manera mañosa abundó El gobierno ha iniciado una serie de encuestas telefónicas Diseñadas para dañar el prestigio de las autodefensas Hay más narcopolíticos Hay más narcopolíticos y nos gobiernan Y nadie les puede decir nada Los grandes héroes que nos dieron patria Precisamente no eran las mejores personas En fin El gobierno tiene miedo que México despierte Pero con las redes sociales ya es imposible Que nos vendan gato por liebre Afirmó Mireles Las encuestas ponen en riesgo la seguridad de los michoacanos Ya que les preguntan su opinión de las autodefensas Y las preguntas siempre van encaminadas a dañar el movimiento Es mejor que cuelguen o no contesten nada Cuando reciban una llamada de este tipo Están llamando con números del DF Que empiezan con 55 Afirmó Mireles Según el líder de las autodefensas En ciudades como Uruapan, Morelia, Los Reyes, Zamora, Zacapus Y Cochitácuaro, Páscuaro, Lázaro, Cárdenas, Los Reyes y Mújica Y otros sitios es donde se realizan encuestas Que dan datos amañados Este lunes durante una entrevista en la mesa de análisis Con Carmen Aristegui, Lorenzo Melli y Sergio Aguayo El líder de autodefensas de Tepalcatepec También acusó al gobierno de tratar de eliminarlos A pesar de que están haciendo su trabajo para limpiar el Estado Si bien insistió en que no hay rompimiento de las autodefensas con el gobierno Recalcó que las autoridades no han cumplido los acuerdos principales Del Consejo General de Autodefensas Y no confía en ellas Porque siempre que habla con la prensa hay represalias Por ejemplo, dijo que cuando dio una entrevista al diario El País Y a Carmen Aristegui Y afirmó que los acuerdos firmados entre el gobierno y autodefensas Eran puro teatro Le retiraron la escolta federal a su hijo Yo leo la nota y de verdad está lleno de cosas que he hecho Sería completamente un discurso diferente al que está acostumbrado a manejar el doctor Miguel Es llamar al gobierno maldito Si siempre ha mostrado mucho respeto por el gobierno Si siempre ha dicho que la guerra de ellos no es contra el gobierno Sino contra el crimen organizado Entonces apareció la nota Yo la iba ahorita a leer Muy extrañado Y me mandan a ver el video Les pido de favor que vean el desmentido En el que el doctor Mireles dice que es mentira Que estos señores de proceso jamás Hablaron con ellos Con el perdón Que él jamás les dio esta entrevista Porque aquí la nota dice En entrevista en Tepalcatepec El líder comunitario aseveró que O sea Como diciendo que esta entrevista Que esto que están publicando Se los dijo él Entonces el doctor Mireles dice que esto no es verdad Es un desmentido Pues que poca madre de proceso Si Si ya están jugando del otro lado Pues que poca madre la neta Yo ahí les dejo la información Vayan al video de Grillonautas Es el último video que subieron Hace unas dos horas Ahí está Para que lo chequen Aquí hay comentarios que dicen Puto priismo de mierda Representa lo peor que hay en México No pueden soportar la idea de que los comunitarios Hicieron mucho mejor trabajo que ellos Ahora que ya casi todo el trabajo está hecho Gracias en su mayoría a las autodefensas Solo quieren hacer otro último operativo contra la tuta Matárselo Robarse todo el crédito como hicieron con el chayo Pero a la vez quitarle la fuerza a las autodefensas Manipulando a la opinión pública Pero no pueden El pueblo michoacano sabe quienes son las lacras El gobierno no tiene control sobre Michoacán Lo saben ellos Y lo saben los comunitarios Y por eso le temen Pues sí Bueno yo ahí les dejo la información Para que la analicen Saludos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo